Tercer y último bloque de este programa. En el bloque anterior les contaba el viaje que va a emprender Federico Levi junto a Sebastián Amaya, pero me quedo aquí en Argentina porque aquí sigue habiendo actividad, por supuesto, con el Argentina Polo Tour. Así es, el torneo ese de 16 goles de Handicap que ya jugó su primera etapa aquí en Palermo, se jugó en la cancha número 2, vimos esa final a través de la pantalla de Polo News. Después vino Lerstina, se está jugando Centauros y el torneo que sigue creciendo año a año con más equipos, año a año con más sponsors y por suerte con más gente que va a ver y disfrutar de los partidos. Seguiremos viendo esto en sucesivos programas de Polo News. Ahora nos metemos con la última parte de la final de la Copa Elbisaker, partido entre Vendabaut y Catamount. Nos metemos nuevamente allí en el IPC, en la cancha central. Faltan pocos minutos para saber quién va a ser el campeón de la Copa Bill Elbisaker 2008. Y esta Copa que entrega 70 puntos al equipo ganador, a cada uno de los jugadores, para el ranking del World Polo Tour. Ya saben que lo pueden visitar entrando a www.worldpolotour.com Se pone trabado allí en el medio del partido, ahora cerca de los Mimbres. Es el conjunto de Azul el que busca el ataque, sin embargo traba muy bien esa bocha. Miguel Novello Estrada es Alejandro el que la recupera como se la robó allí. Todofen que se va al gol. Alejandro que lo sigue. La bocha que va derecho a los Mimbres es un toque más. Otro toque más, como le picó la bocha ahí justo antes del toque, sin embargo la domina muy bien. Y va adentro esa bocha, 8-4. Ya se viene más complicado el panorama para Vendabaut. Son cuatro los goles que tiene que descontar el conjunto de blanco. Exacto, una buena diferencia que ya sacó el equipo de Catamount. Que no sorprende, porque ya a lo largo de los primeros partidos de la temporada, en estos torneos de 20 goles, tuvo realmente una actuación maravillosa. Otros torneos que tendremos aquí en Polo News, además de los que le acabamos de contar, no solo nos vamos a Dubái, a Soto Grande y a Palm Beach. Seguimos en Buenos Aires, seguimos aquí en Argentina y seguimos mientras ahora Miguel Novilla Estrada busca descontar un poquito la diferencia y lo logra. Sí señor, es 8-5 a pesar de las protestas de los jugadores de Catamount. No señor, no fue gol, parece que no fue gol. Todavía siguen cuatro los goles de diferencia. Le decía, el Argentina Polo Tour también va a seguir estando aquí en Polo News. Y algunas sorpresas, esperen que en el Argentina Polo Tour Patio Bullrich se van a venir algunas sorpresas. Ya comenzó jugándose con seis equipos, Palermo, el Artina también, en Centauros ya hay 12 y va a haber más sorpresas aún en los próximos torneos. Doce equipos en Centauros, récord de participantes, mientras finalmente sí fue gol. Cobraron foulers jueces y Miguel Novilla Estrada se encargó de poner las cosas 5-8 para su equipo. Les decía, 12 equipos, récord de participantes en el Argentina Polo Tour, en Centauros, uno de los clubes más lindos y seguramente que más disfrutan los jugadores y los equipos para participar. Y a ver Juan Cruz, contanos a ver si sabés algo. ¿Se vienen algunos jugadores estrellas para algunos próximos torneos en el Polo Tour? Todavía no firmé contrato, si te estás refiriendo a mí, todavía no. Por ahí el año que viene, sin embargo, por ahí hay otras estrellas, pero si te parece, invitamos a la gente a ver Polo News la semana que viene, o tal vez la otra, en algún momento le vamos a contar. Seguramente va a haber sorpresas y va a haber estrellas, y no estrellados. Espero esa información entonces. El penal desde allí, el que le pegaba esa bocha era Brandon Phillips, con muy buena dirección en este tercer checker. Ahora el encuentro que se pone 9-5 a favor del conjunto de Catamount, que sigue dominando cómodamente esta final. Terrible potencia la de Brandon Phillips, me hizo acordar a un ex jugador de fútbol, el batigol, le decían cómo le pegaba la pelota, bueno, muy parecido. Un fierrazo le pegó para ese gol, 9-5, otra vez cuatro los goles de diferencia, y se hace complicado remontar la ventaja, tal vez la diferencia que veo aquí en el partido es frente a los mimbres, porque la bocha está repartido el dominio, y llegan ambos equipos a proximidades de mimbres. Pero en el momento de convertir allí, la eficacia de Catamount hace que haya hoy por hoy, en este momento del partido, cuatro goles de diferencia. Qué distinto que es el polo afuera, como estamos viendo aquí a través de la pantalla de Polo News, en este caso de Estados Unidos, con el polo argentino. Bueno, miremos, si vemos las formaciones, ¿no?, donde Vendabaut tiene un jugador de 10 goles y otro de 7 goles, donde se podría llamar jugadores de alto handicap, y dos acompañantes de un gol de handicap y otro de dos. Cómo, en el conjunto de Catamount, el azul, está más repartido el handicap, ya que tiene dos jugadores de 5, uno de 8, y el otro de 2, el restante, el patrón, en este caso. Cómo el equipo de Catamount, con jugadores todos de menor handicap, pero más repartidos, cómo manejan el juego. Es un debate que tiene ya muchos años, sobre qué es lo que conviene para los equipos, si jugar con dos muy altos handicap y dos muy bajos en el equipo, por ejemplo, en uno de 20 goles, para ser muy gráficos, dos 10 goles y dos 0 goles, o si conviene jugar con tres jugadores con un promedio más parejo de handicap, y uno más bajo, en el caso, para ser muy gráfico, 3-6 gol, dos 6 goles, un 7 y un 0. Por ahí es más fácil este último sistema de juego, porque está más repartida la presión entre tres, y no solo dos jugadores, como es el primer caso. Pero sabemos que siempre jugadores como, en este caso, Miguel Novillo Estrada, Adolfo Cambiazo, Bautista, y bueno, todo ese tipo de jugadores que solos también pueden dar vuelta el curso de un partido. Y allí veíamos el final y el festejo de los hombres de Catamount, terminó el partido, Catamount es el ganador de esta Copa, la Copa Bill Ilbissaker derrotó a Vendabaut, que quedó en segundo lugar, allí vemos los hombres de Catamount de azul subiendo al podio, Scott Devon, Brandon Phillip, Nicolás Roldán y Todofen, los cuatro ganadores de la Copa Bill Ilbissaker, aquí los segundos, es Gillian Johnston la que sube, le hace Zenia Sorin Ingram, que es el que sube en este momento, faltan los hermanos Novillo Estrada, que ya se van a ubicar allí en el podio, Alejandro y Miguel Novillo Estrada, segundos, los argentinos aquí en esta Copa Bill Ilbissaker 2008, aprovecho para mandarle un saludo a Snoopy, a la gente que trabaja allí en Estados Unidos, constantemente para ofrecernos lo mejor, en imágenes, en fotografía, para que usted pueda disfrutar de la temporada de Palm Beach. Qué bien la señorita repartiendo premios y besos para los muchachos que se lo merecen, por supuesto, tanto los finalistas como los ganadores. El famoso locutor Tony Coppola, allí veíamos a la izquierda del podio, contándole a la gente esta entrega de premios, y luego se viene la firma de autógrafos, algo obligatorio, para todos los jugadores allí en el IPC. Allí vemos el premio a Serrano, el caballo de la raza polo argentino de Miguel Novillo Estrada, ese mismo que vimos hace un rato en el juego, y el premio al mejor jugador de esta final, Todd Offen, de Catamount, merecido. Catamount ganador de la Copa Bill Ilbissaker 2008. Y así vimos el triunfo de Catamount sobre Vendabaut, Catamount se alzó con la Copa Ilbissaker 2008, aquí está conmigo, lo voy saludando, porque ya se va de viaje, Federico Levi, gracias como siempre por estar aquí en Polo News. Bueno, ahora sí, te quedás vos, Juan, acá con los próximos programas, nosotros mientras tanto vamos a grabar un montón de imágenes, no solamente de Polo, sino también mostrarle a la gente un poco de Dubái, un poco de Soto Grande, cómo es todo lo que se ve detrás de los partidos de Polo, que por supuesto también en distintas partes del mundo se sigue jugando, y un muy buen nivel de Polo, y después nos vamos a meter en Estados Unidos, donde tenemos algunas sorpresas ya preproducidas, para traerles aquí, y que ustedes puedan disfrutar a través de la pantalla de Polo News. No se olviden de escribirnos siempre a polonews, arroba pololine.com, si usted quiere volver a ver este programa, puede hacerlo en pololine.tv, siempre el mejor polo del mundo aquí en Polo News. Muchas gracias, Fede, nos vemos dentro de siete días, gracias a todos ustedes. Chau. Chau. Chau.